Música Vamos a construir un país donde convivan la paz y la concordia. Vamos a hacer un país lleno de gente orgullosa de vivir en él. Vamos a hacer un país donde la democracia política y económica no sea una palabra hueca. Aquí en estas imágenes del profesor Juan Bosch hay muchos elementos. Por un lado está quizás el discurso político, cómo se promovían los candidatos, las ideas que se daban al público, el interés que ese público tenía y hoy lo que se dice hoy, cómo sería, por qué esto ha quedado en desuso. Y luego, bueno, todo lo que supone ese tiempo. Quisiera ir contigo, Gustavo Lío. Esta fue la campaña, si mal no... 1990. 1990. 1990. Donde Don Juan, bueno, siempre el PLD reivindicó que Bosch ganó las elecciones y que le hicieron lo que el mismo Bosch dijo, un fraude colosal. Mira, eso es muy coherente con el pensamiento de Don Juan Bosch. ¿Por qué? Si tú te buscas más atrás, cuando Juan Bosch, después de las elecciones de 1966, que en un país invadido, donde a él no se le permitió prácticamente hacer campaña, bueno, los norteamericanos imponen a Balaguer. Y eso está documentado en un libro de Bernardo Vega, con toda la documentación. Juan Bosch dijo, cuando se fue a España, que ahí duró un tiempo y escribió uno de sus libros más importantes, El Caribe, Frontera Imperial. Juan Bosch dijo, nosotros quisimos hacer una oposición decente, pero no es posible. Aquí no hay democracia. La democracia no se va a la cama sin cenar, ni camina descalza. Y dijo, la democracia es un lujo de los países ricos. Entonces, ¿qué él está diciendo ahí? Donde la democracia, él promete un país, no sé una palabra hueca, democracia política y económica. Política, que no es simplemente votar y que tú vayas y votes, sino el aspecto económico. Uno que reivindicó también esa parte en un momento fue el doctor Peña Gómez, que decía que hacía falta la democracia económica. En ese momento, muchos de los que hoy son grandes dirigentes o de la fuerza del pueblo o del Partido de la Liberación Dominicana, estaban con Juan Bosch. Eran los jóvenes que estaban aprendiendo a ser políticos. Más o menos jóvenes, sí, sí, algunos que ya no eran tan jóvenes. Todavía en ese momento eran jóvenes y siguen ahí. Algunos, pero otros los jovencitos. Por ejemplo, el presidente Fernández era jovencito. Exacto. Exacto. En ese momento. Si fueras a decir el legado de Juan Bosch, que bueno, sus alumnos parece que se prefirieron otro profesor, pero si fuera a valorar. Mira, de don Juan, aparte de todo su legado, el aspecto de la producción intelectual, tanto en la ficción como en los ensayos, ¿verdad? Que eso es una obra inmensa. Yo pienso que la honradez, que es una virtud que no abunda en los políticos. Es un hombre honrado. O sea, Juan Bosch fue incapaz de tomar un centavo. Y era estricto con eso, muy estricto. Y además que era una política con contenido. Tú podrías estar de acuerdo o no con don Juan, pero él elaboraba una tesis. Exacto. Elaboraba lo que es un partido de liberación nacional. La primera tesis que fue polémica, dictadura con respaldo popular y ese tipo de cosas. ¿Por qué se consideró entonces que no había realmente triunfado? Primero, su gobierno que gana en unas elecciones donde, con la mayoría aplastante, sufre un golpe de Estado, sufre persecuciones, posteriormente sufre fraudes y todo eso. Y parece que su gente que llega a firmar un acuerdo con el Partido Reformista Social Cristiano, llegaron a decir, oye, esta es la fórmula triunfadora. Es como si dijeran, esta fórmula fracasa. Es decente. Bueno, hay una teoría que elaboraron prominentes dirigentes peledeístas en su momento para justificar ese abrazo con Balaguer, después de que en 1990 Juan Juan le mandó una carta a Balaguer devolviéndole la condecoración y diciéndole hasta nunca. Hasta nunca. Y ya, cuatro años después, estaban abrazados. Se ha discutido mucho si don Juan estaba en la plenitud de su conciencia ya. Porque tenía unos problemas de Alzheimer, una serie de cosas. Pero bueno, esa es otra discusión. Pero lo llevaron allí. Otra discusión. El caso es que fue una renuncia a los principios y al legado de Bosch. Se elaboró una teoría que muchos decían muy orondos, que para llegar al poder en este país hay que aliarse con las fuerzas sociales del trujillismo. ¡Wow! Para justificar ese abrazo con la antihistoria, digo yo, que era lo que representaba Balaguer frente a lo que representaba Bosch. Como estamos echando un vistazo a los hechos más recientes de esta democracia nuestra y estamos a pocos días, a 18 días del proceso electoral, quisiera así rápidamente mirar ese rol que juega la Junta Central Electoral, sobre todo tomando en cuenta que hubo un gran desafío después que el profesor Juan Bosch sufriera ese revés en las elecciones y se considerara que él había ganado, pero que no era así. Después Peña Gómez, donde se divide el periodo, dicen, bueno, dos años tú Balaguer, dos años Peña Gómez, que finalmente lo engatusaron y no llega a gobernar nunca el país. César Estrella Sadala. La figura de César Estrella Sadala, que surge posterior a ese conflicto, creo que, y me dirás, inaugura, digamos, un tipo de compromiso necesario en el órgano electoral y de hecho se fomentan ciertas reformas. Sobre todo porque don César fue elegido ahí, bueno, hubo una crisis, hubo un pacto que se firmó entre todas las fuerzas políticas y con fuerzas sociales importantes, desde el empresariado, la iglesia, sociedad civil. Entonces fue una Junta elegida de consenso de verdad, porque anteriormente lo que hacían los partidos gobernantes era que colocaban una Junta, y luego también lo hicieron después, colocaban una Junta que en la mayoría fuera favorable a sus intereses. Y Balaguer en eso no jugaba, no entregaba a esa Junta a nadie que no fuera una persona de él. Entonces César Estrella Sadala yo creo que fue un parte agua en ese sentido, un antes y un después. Después vino el doctor Subero Isa y otros que siguieron, que hicieron una labor dentro de la decencia, ¿verdad?, y tratando de respetar las reglas. Yo recuerdo al doctor César Estrella Sadala porque en ese momento como que estaba muy presente, todo el mundo hablaba de su integridad, y él era un hombre que tenía como un discurso claro. ¿Te parece que además estuvo acompañado ese proceso, no solo de la presencia del hombre, sino de las reformas necesarias en términos electorales? Sí, porque recuerda que en ese pacto que se hizo se acordaron reformas, lo de que no se ganaba por mayoría simple. Era un 46%, pero le metieron por debajo de la mesa a Peña Gómez y su partido. No fue capaz de darse cuenta de que le habían puesto el 50 más 1, que era con la intención de impedirle llegar a la presidencia, que de hecho es para lo único que ha servido, porque los demás presidentes todos han ganado en primera vuelta. Exacto. A Peña Gómez, al unirse el Partido Reformista Social Cristiano con el Partido de la Liberación Dominicana, entonces ocurre lo inesperado. Leónel Fernández gana la presidencia. Gana la presidencia, le da un hombre muy joven que le portó muchísimas esperanzas y ese partido también, portó el discurso histórico de Juan Bosch contra la corrupción, hay que recordar los álbumes contra la corrupción que el PLD editó, contra los gobiernos del PRD sobre todo. Ironías de la vida, pero seguimos con la figura que a veces uno no lo concibe, no lo recuerda como parte de una Junta Central Electoral, que lo fue, y lo mencionabas al doctor Jorge Suberoiza. Cuando pensamos en Jorge Suberoiza, pensamos en el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero también estuvo en la Junta Central. Estuvo en la Junta y también hizo una labor que nadie le puede señalar, que no hizo la cosa, fue muy correcto. Y de ahí, entonces, con la primera ola de reforma de la justicia, él pasa a presidir la Suprema Corte de Justicia. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a la pausa. Yo le decía a Gustavo que podría pasar con él dos horas, tres, la que creamos aquí hablando, porque, díganme ustedes si no vale la pena hablar así. No chachara, a veces, ¿sabes la chachara que hay ahora en los que me gustan? La gente hablando de sí misma y de que... No, y una cosa que yo le digo a jóvenes reporteros y reporteras, a veces que me ha tocado, que pasa como pasante, yo le digo, señores, hay que tener claro una cosa, los temas individuales y de la privacidad de la gente, eso no es noticia. Eso de que quién, con quién se casó, que le dio el venido... ¿Quién se acuesta con quién? Eso no es noticia. A nadie le importa eso porque... No debe importarle, eso no aporta a la sociedad absolutamente nada. Además, tú vas hablando para ir a controlarle eso a cualquiera de esos... Díganme usted. Eso no tiene sentido al final, al final del día. Pero bueno, el mundo anda así, el tema de las redes sociales, esa irrupción, digamos, de influencers y demás, y todo eso, estos procesos electorales en este ambiente distinto, es un tema para conversar, lo hacemos después en la pausa. Cómo no. Hacemos la pausa, hoy conversamos con el periodista Gustavo Olivo. Regresamos de una vez, estos días vamos a tener conversaciones de este género. Estoy aprovechando hasta la llegada de las elecciones porque estamos a ley de días.